Hola, ¿qué tal? Si de labor comunitaria se trata, hay que indagar en ese quehacer que realizan los promotores culturales e instructores de arte de la Casa de la Cultura Rubén López Zavariego, una institución que mantiene un servicio permanente al pueblo. Me acompaña precisamente Manuel Pérez, jefe de la programación de esta institución. Bienvenido, Manuel. ¿Cuáles son esos espacios, esos quehaceres que tienen ustedes aquí en la Casa de la Cultura Rubén López Zavariego para precisamente atender a la comunidad? Bueno, nuestra Casa de la Cultura cuenta con 42 espacios fijo, lo cual están destinados a diferentes grupos etarios como niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Vale destacar, por supuesto, esa labor que realizan los promotores culturales e instructores de arte para que esos espacios tengan vida hoy. Coméntame un poco de ese quehacer, cómo ellos interactúan con la comunidad. Nuestros promotores culturales forman una parte muy esencial en estos proyectos, porque también son encargados de transmitir a otros consejos, es decir, de promocionar el quehacer de estos proyectos socioculturales en otras comunidades para que todos nuestros pueblos conozcan de lo que realizan también los promotores culturales. Estamos hablando de una Casa de la Cultura que muy pronto tendrá ya 35 años. Coméntame un poco de la importancia que tiene para ti como representante de esta institución y para el pueblo de Guantánamo, la existencia de un espacio como este aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de Guantánamo. Bueno, este espacio, como ya usted lo dijo anteriormente, nuestra Casa de la Cultura está en el centro de nuestro municipio de Guantánamo. Así, esto tiene como objetivo promocionar el quehacer de nuestra cultura, porque como bien se dice, nuestros pobladores son nuestra razón de ser, nuestra razón de existir. Así es, muchísimas gracias entonces a Manuel Pérez, jefe de programación de la Casa de la Cultura Rubén López Sabariego, una institución que mantiene un servicio permanente con la comunidad guantanamera. Yo soy Yanela González, muchísimas gracias por este contacto. Devuelvo la señal al estudio.